Principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti Voz del que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Enderecen sus sendas Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo Viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado Yo a la verdad los he bautizado con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y luego el Espíritu la impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el evangelio Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús Vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo Ah ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres el santo de Dios pero Jesús le reprendió diciendo Cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se golpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios vino a él un leproso rogándole e hincar a la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpio y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones ¿por qué habla este así? blasfemias dice ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda? pues para que sepan que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba y al pasar vio a Leví hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto? que él come y bebe con los publicanos y pecadores al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas entonces los fariseos le dijeron mira ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? pero él les dijo ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? él y los que con él estaban como entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla? pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo entristecidos por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y salido los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle mas jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de galilea y de judea de jerusalén de idumea del otro lado del jordán y de los alrededores de tiro y de sidón oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimieran porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios mas él les reprendía mucho para que no le descubrieran después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo a quienes apellido Boanerges esto es hijos del trueno a Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Tadeo Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belsebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios y habiéndolos llamado les decían parábolas ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide no puede permanecer sino que ha llegado su fin ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfémias cualesquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el espíritu santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan él les respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana